Vamos a crear las entidades faltantes en este proyecto New Java Package, voy a crear el paquete de entidades ar.org.centro8.curso.java.entities y ahora acá adentro voy a hacer New Other y voy a ir acá a Persistence me sugiere crear una Entity Class vacía, pero no, yo voy a elegir Entity Classes from Database o sea, yo quiero leer la base de datos que me lea las tablas y que me cree una clase por cada tabla o entidad existente en mi base de datos quería mostrar también que tengo para hacer al revés DevScript from Entity Classes, o sea, si yo tengo ya las entidades creadas me crea el código SQL para crear esas tablas lo que pasa que es muy raro, normalmente partimos desde que partimos, perdón, de que existe la base de datos y nosotros creamos el software es muy raro de que la base de datos no existe si nosotros creamos el software antes que la base de datos no es imposible, pero si es muy raro vamos a ir a Entity Classes from Database, yo tengo la base de datos y quiero que me cree las entidades siguiente, y tengo que elegir qué connection si yo elijo esta connection el problema es que estoy leyendo todo el servidor de base de datos porque es una conexión al servidor, pero no a la base de datos me aparecen todas las tablas de todas las bases de datos existentes en mi servidor de base de datos, lo cual es un problema vamos a elegir New Database Connection a MySQL y vamos a crear una conexión a MySQL pero cuidado, a la base de datos colegio, colegio, a ver, test connection si, success, remember, password, exitoso si finish y ahí me leyó mi base de datos cuáles entidades quiero qué pasa si yo elijo solo alumno me trajo también cursos ¿por qué? porque un alumno pertenece a un curso entonces, como hay una clave foránea necesita estar la otra tabla yo acá puedo elegir qué tablas quiero crear entidad yo puedo crear un solo curso puedo, porque cursos no depende de alumnos pero alumnos sí si, de acuerdo, si yo elijo solo alumnos me agrega las tablas relacionadas bien normalmente construimos entidades sobre todas las tablas haber tenido esto cuando hacían el sistema, ¿no? porque lo hace automático siguiente y me pregunta la tabla alumnos ¿qué clase me va a crear? y me va a crear la clase alumnos no, alumno new que la genere lo mismo con curso ¿si? bien ¿queremos usar main queries? si quiero ¿qué es eso? que es una nine query es una consulta que ya está cacheada y por estar cacheada funciona más rápido las quiero usar ¿si? quiero crear la unidad de persistencia si, que la cree también bien la unidad de persistencia ahora la vamos a ver bueno acá entonces me muestra las tablas y el nombre de clase que se va a crear normalmente las tablas van todas en minúscula y en plural la clase empieza en mayúscula y queda en singular bueno siguiente tipo de asociación default, eager y lasi ¿si? perdón, eager significa laborioso lasi significa más bien vago ¿si? le voy a dejar en default pero ¿qué es eso? el tema es así yo cargo un curso ¿si? si yo lo cargo en modo eager yo cargo en memoria solo el curso ¿si? si yo lo cargo en modo default yo cargo el curso y sus alumnos ¿si? porque hay una dependencia pero si yo elijo disculpen me equivoqué va de nuevo no quiero reiniciar el video y lasi significa vago ¿si? vago, aragán si yo cargo en modo trabajo en modo lasi y cargo en memoria un curso ¿si? voy a cargar en memoria solo el curso si lo hago en modo default voy a cargar el curso con sus alumnos en memoria eager es laborioso ¿si? si yo trabajo en modo eager voy a cargar voy a cargar un curso de memoria con sus alumnos y si existiera su asistencia o sea si existiera la asistencia de los alumnos también la voy a cargar ¿si? es como que hace un join de todas las tablas posibles que puedan existir ¿si? produciendo un consumo de memoria mucho más elevado hay que tener cuidado con estas cosas después desde el código podemos modificar algunas cosas si van a ser eager o la si pero hay que tener mucho cuidado ibernet nos puede ayudar mucho ibernet o 1RM en este caso estamos con la interfaz JPA esto nos puede ayudar mucho o nos puede hundir mucho porque si no sabemos medir algunas cosas el consumo de memoria puede ser terriblemente grande ante la duda dejamos default y después lo personalizamos collection type voy a elegir collection ¿si? collection significa que puedo almacenar en cualquier tipo de listas ¿si? pero si yo elijo list son solo list y si elijo set solo set y no hay duplicados voy a decidir la interfaz padre ¿si? y nada más no tocamos más nada por ahora finish y netbeams va a empezar a hacer todo el trabajito que antes hacíamos a mano ahí lo está generando se tomó unos segunditos fue lento pero acá mágicamente me apareció la entidad alumno la entidad cursos ¿se acuerdan todo ese trabajo que hicimos? nosotros con todos los getter los setter los campos bueno lo hizo netbeam automáticamente agregó algunas anotations que vamos a estudiar en un siguiente video